Es habitual, ¿no? Tú solamente... ...de nuestros servicios y este dinero, insisto, se irá a estas comunidades. ¿Quieres participar de esto? Pues bueno, esto estará siendo sábado y domingo. Es muy sencillo. Tienes que marcar el 681-1993, 681-1993. Y ahí estará atendiéndote Ariel. Ella está llevando la agenda de todos los psicólogos que estamos participando, te repito. Hasta el momento estamos siendo cinco psicólogos, cada uno con una área de especialidad diferente. Yo me voy a quedar con los temas de sexualidad. Por favor, es que si tú también tienes alguna situación, por ejemplo, que quieras resolver de pareja, pues con gusto está Paulina, quien estará encargándose de los temas de pareja. Si quieres que tu hijo o tu hija platique con un psicólogo, pues entonces Ariel, ella estará encargándose de los niños. Y así sucesivamente, ¿sabes? O sea, ten la plena confianza de que vas a recibir un servicio total y absolutamente de calidad. Pero que no solamente estarás sintiéndote mejor después de esta sesión tú, sino que también estarás ayudando a otras personas. Entonces, te invitamos. No lo dejes, no lo dejes, no lo eches en saco roto, diríamos por ahí, ¿no? Bueno, toma la oportunidad desde este sábado y este domingo y dependiendo cómo estemos. La intención de nosotros, como te digo, es poder recabar dinero para poder mandar. Hay un grupo de compañeras mías de la maestría que precisamente ahorita están en Morelos y en Puebla. Entonces, hay muchos otros grupos independientes de personas que simplemente han tomado lo que pueden hacer, ¿no? En este caso son médicas y están allá. Entonces, necesitamos darle apoyo a otras personas. Nos dicen que, por ejemplo, allá realmente Puebla anda muy perdida, ¿no? En cuestiones de organización y de logística. Entonces, hay mucho por hacer todavía. Y bueno, esa es la invitación que voy a estarte haciendo durante lo largo del programa. Pero yo lo sé, yo lo sé, que tú, como todos los días, pues estás esperando lo que es la posición de la semana. Pero ahora vamos a hacer una dinámica diferente. Ahora van a ser ustedes los que me digan cuál es la posición favorita que ustedes tienen. Y entonces, pues, les invitaremos a los demás a que sepan de estas posiciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Mándanos tu WhatsApp y dinos cuál es tu posición favorita. Fíjate que eso es algo bien interesante, ¿eh? No a todas las personas les agradan todas las posiciones. Y muchas veces nos cuesta como trabajo entender por qué es que alguien siempre quiere de una misma posición. Ya sabemos, este, la posición, ya hay quien, Mauricio siempre nos está hablando y nos está diciendo cuál es tu posición favorita. Bueno, ahora la invitación es a que tú nos escribas a nuestro WhatsApp. 664-123-6969. Y nos digas, ¿cuál es tu posición sexual favorita? Ahorita, ahorita la vamos a compartir. Ese es el teléfono 664-123-6969. Ese es nuestro teléfono. Escríbenos. Y hoy vamos a platicar y a responder tus preguntas. Entonces, también tenemos la línea telefónica disponible para que nos mandes tus mensajes, tus preguntas. Recuerda, 682-3450, 619-688-2000. Vamos a ir a una breve pausa para esperar que me digan... Ah, miren, ya me empezaron a decir que la del pollito frito. ¿Te sabes cuál es esa posición, la del pollito frito? Quiero leerlos, quiero que me digan cuál es su posición sexual favorita. Aquí estamos en... 664-123-6969. Volvemos. Este, ya está todo bien acomodado, sí. Lo que creo que está fallando mucho es el internet. Nos está fallando mucho el internet, ¿verdad? No, no, ve todo lo que me tuve que bajar. Oye, por cierto, el pastel se quedó. No, casi se me cae en el elevador. Aquí está en la recepción. ¿Por qué? Pues ya no. Sí, ahorita para... Sí, se me cayó. Hola, Luis. No. Y yo pensaba que era como dando vueltas. O sea, gracias. Gracias, Rostigado. Ah, cierto. Cierto, cierto. Muy cierto. Muy cierto. Hola, Luis Hernández. Este... Estamos esperando que nos digan cuál es su posición sexual favorita. ¿Cuál es su posición sexual favorita? ¿Cuál es su posición sexual favorita? Escríbenme por aquí o... Mándame WhatsApp si no quiere escribirlo públicamente. Les voy a escribir el WhatsApp. ¿Veis? Banco de México. con 24 puertas abiertas, 15 automóviles a la espera del lado izquierdo, solamente 10 autos en la red y lane, 5 en la sentida y 80 en el cruce de peatonal. Ahí está. ¡Ay! Ya lo había puesto. A ver, aquí les voy a poner el WhatsApp de cabina. Exacto, Luis, no sé qué pasa el día de hoy. No sé dónde andan todos. A ver, ¿dónde andan, eh? Este, como que el día de hoy andan medio ausentes. Este, no los escucho, no los veo, no nos marcan o qué onda por el estilo. Estamos preguntándoles cuál es su posición sexual favorita. Estamos también invitándolos a que nos pregunten lo que nos quieran preguntar. Y estamos también para hablar de qué onda, de cómo podemos ir ayudando a los demás que están necesitando nuestra ayuda, ¿no? Tenemos varias preguntas al aire. Y bueno, podríamos también sacar un tema, pero quiero saber si ustedes me van a estar preguntando. Este, quiero saber si ustedes me van a estar preguntando o les empiezo a preguntar yo. Pero es que si ustedes no me contestan, ¿cómo es que vamos a preguntar? Porque porque si no me preguntan, ¿cómo les voy a estar yo preguntando si ustedes no contestan? Eso es lo que quisiera decir. A ver, que la posición del pollo frito es ella se acuesta boca arriba y flexiona sus piernas hacia su abdomen y las toma con sus brazos. Oh, ya, ya entendí. Sí, o sea, entonces está acostada, dobla sus piernas, las agarra ella misma y entonces esa es la posición favorita de Meño. Eh, Tigercita nos dice, a mí me gusta la típica de perrito porque me siento dominada. fíjate, esto es interesante, ¿eh? Sabías tú que una de las fantasías más recurrentes en la mujer es precisamente el sentirse dominada. Sin embargo, no está como muy, podríamos decir, socialmente aceptado el decir esto, ¿no? Porque es así como, oh, ya sabes, qué creepy, qué onda con ella. Pero sí, efectivamente, por eso es que los juegos de dominación tienen tanta hit rating, son tan, este, tan, se llama tanto, ¿no? Pero fíjate que lo que te digo, o sea, hay muchísimas personas que no les gusta mucho aceptar esto, o bien con esta onda luego del feminismo, ya sabes, es como, no, no nos pueden dominar y ondas así, ¿no? Pero no, definitivamente hay una situación de quién toma y quién da el control durante la relación sexual, lo cual puede ser muy, muy estimulante para algunas personas, ¿no? El sentir que han perdido el control, que se lo ceden a otra persona y solamente dedicarse a disfrutar del placer a muchísimas personas les gusta, como hay otras personas que les gusta tener el control absoluto de lo que está sucediendo durante el encuentro y esto es lo que los hace sentirse muy, muy excitados. Entonces, acá nos dicen en Periscope que a mí me gusta complacer y fíjate, es interesante, muchas veces estamos más en la idea de complacer al otro, lo cual es muy padre, sin embargo, también hay personas, no estoy diciendo que esto sea su caso, solamente es como viene en este momento a mi mente decir que también lo que sucede en algunas ocasiones es que hay personas que se dedican tanto a nada más estar complaciendo que se olvidan del placer propio y tarde que temprano también es importante, ¿sabes? Porque si nos enfocamos mucho en dar y no estamos atentos a lo que estamos sintiendo, pues muy probablemente es que no vamos a tener placer, ¿no? Y en el caso de los hombres pues no llegará el orgasmo tanto como las mujeres, sin embargo, en el caso de los hombres luego sucede que no logran eyacular y esto entonces genera un displacer en la mujer porque sienten que ustedes no tuvieron placer y que ellas no son lo suficientemente buenas, ¿no? Ay, bueno, tantas cosas que luego hacemos las parejas que a veces es paradójico que entre más queremos estar juntos, terminamos separándonos en muchos aspectos, ¿no? Nos dicen también siempre estar cambiando la rutina, por supuesto, es muy bueno estar cambiando la rutina porque si ya me la sé que es así como ay, bueno, es el beso, el abrazo, ¿no? Este, bubi derecha, bubi izquierda, bajo los calzones, ¿no? Por así decir, una dinámica, pues claro que es así como ay, yo sé que ahorita sigue que baje los calzones, entonces como mmm, eso no está muy muy interesante, ¿no? Nos dice Alberto tienes razón, es viernes de perrito, o sea, ¿cómo? Nada más los viernes haces la de perrito, fíjate que es interesante, ¿sabías tú que hay parejas que les gusta de verdad la rutina? Lo recuerdo por esto de que es viernes de perrito, ¿no? Entonces, ha habido situaciones que han llegado parejas a mi consultorio y para ellos ya es tradicional así como que el sábado salen, se van de copas, platican, luego aquí, luego allá, y entonces para ellos ya es como una situación de ya el sábado, ¿no? Entonces, durante la semana me despreocupo de lo que sea, total, ya sé que hasta el sábado lo vamos a hacer. Y hay otras parejas que dicen, es que estoy, o sea, ya sé que es viernes, ya sé que después del viernes, mañana es sábado y es así como, ay, no quisiera, ¿no? Porque ya me la sé, ya, ya me la sé. Entonces, fíjate que cómo es interesante conocer lo que quiere la otra persona. Nos dicen por acá, ella recargada de frente en la orilla de la cama, recargada de frente a la orilla de la cama y levantándose las piernas, o sea, una carretilla. Fíjate qué interesantes las diferentes posiciones que nos comentan. A ver, te la repito para que te quede clara. Ella recargada de frente a la orilla de la cama y levantándose las piernas como una carretilla. Esa es la posición que nos dicen por acá. ¿Cuál es tu posición favorita? Si no quieres hablar y decirlo al aire, hay muchas personas que luego piensan que les van a reconocer la voz. No te preocupes, esa M no suena la voz como realmente la tenemos, ¿no? Entonces, si no quieres hablar, puedes mandarnos un WhatsApp que en nuestro teléfono en WhatsApp es el 664, 664, 664, 123, 69, 69. Nos mandan otra más. La piecera de mi cama da hacia la pared de espejo. Entonces, mi esposo se acuesta normal sobre la cama boca arriba, yo arriba en sentido contrario de él con mis nalgas hacia su vientre y yo mirando hacia los espejos. Me encanta mirarme y me permite todo movimiento y me siento muy sexy. Mira, esto es realmente buscar, buscar todas las posibilidades. Yo te decía, ¿no? Es que nadie da lo que no tiene. Entonces, si tú no te estás sintiendo rico, si tú no te estás sintiendo sexy cuando lo estás haciendo, pues la verdad es que está de pereza, ¿no? He visto muchas veces como hay personas que se aprenden, ¿no? Los pasitos, ya sabes, es que así y entonces luego le hago y me muevo y me tengo que desvestir. ¡Ay, por Dios! Y las ves que estás así como que en la rutina de, a ver, esto sí, esto no, tengo que gemir de esta forma, tengo que hacer la cara de esta manera. Sin embargo, si tú estás verdaderamente disfrutándote en lo que estás haciendo, definitivamente es que vas a darle más placer a tu pareja y eso verdaderamente se siente, se reconoce y se sabe. ¿Cuál es tu posición favorita? Mira, nos dicen por acá lo más interesante es que te sorprendan que sean creativos, que sepan calentar el agua. Y sí, hay personas para quienes el previo es lo más importante como hay personas para los que, híjole, de repente es como ya a lo que te truje, ¿no? La mayoría de las veces son hombres o mujeres que no disfrutan del sexo, de verdad. Sabías que muchas veces es que son mujeres que no lo disfrutan, pero pues obviamente porque están en una relación lo tienen y para ellas entre más termine todo es mucho mejor porque más probablemente rápido se termine el evento, ¿no? Entonces muchas veces son las mujeres las que también propician que sea la misma rutina total, ya me la sé. La mayoría de los hombres se eyaculan con la de perrito entonces pues bueno, pues intento que sea o propongo, me pongo, ¿no? para que sea la de perrito y así terminamos más rápido. Ojo, si es que esto te está pasando. A ver, hay veces en las que pues sí, ¿no? O sea, es como ya sabes, mañana hay que levantarnos temprano, los niños, el sube y el baja y no sé, no lo que sea, estoy cansada, no quiero. Y eventualmente es una, es válido, pero es que si eso te pasa la mayoría de las veces o con que te pase yo te diría la mitad de las veces y no sé, no considerarías que sería mejor conversarlo con tu pareja, decirle qué es lo que está pasando que no te gusta, porque en verdad es que hay veces en que son las formas, son las técnicas y no lo disfrutamos los dos, nada más lo está disfrutando una parte de la relación de la pareja y esto lo complica. Síguenos escribiendo que me encanta escucharte, me encanta leerte, aquí tenemos Facebook, estamos en Facebook Live, estamos en Periscope, recuerda que para encontrarnos en todas, absolutamente todas las redes sociales estamos como Sexo con Roberta pero en Facebook también estamos como Íntimamente con Roberta que es el nombre de este programa Íntimamente con Roberta también tenemos el 682-3450-619-6882000 de nueva cuenta te recuerdo dilo y déjalo ir Unidos por México este fin de semana estaremos dando psicoterapia al 50% de descuento servicios especializados estamos ofreciéndote ayuda psicológica en temas de sexualidad en temas de pareja en de niños ¿no? y de adultos entonces si tú quieres solucionar aprovechar para solucionar un problema este es un muy buen momento vas a obtener servicio de psicólogos con amplia experiencia al 50% del costo y todo 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 lo recabado irá a las comunidades necesitadas que no les ha llegado todavía el ayuda entonces que no les ha llegado todavía ayuda entonces ayúdate y ayúdanos a ayudar el teléfono donde puedes hacer tu cita es 681-1993 regresamos voy a leer sus comentarios últimamente con Roberta Medina llama al 682-3450 y de San Diego 619-882000 RCN 1470 AR transcribiendo desde Manuel de San Diego con los residuos y cuentas a la ruta Juanana Paja California RCN 1470 con la estación de Perú o Julio Radio Protección Civil de la Secretaría de Gobernación informa si vives en una zona afectada por los sierros y quieres apoyar consulta las cuentas oficiales de la Cruz Roja o de Protección Civil de tu entidad para saber qué tipo de ayuda se necesita y en qué lugar también puedes hacer un donativo a la cuenta Bacomers 040404046 de la Cruz Roja Mexicana o en la página cruzroja mexicana con todo el eje con todo MX recuerda es importante y es importante no saludar las tareas del personal de la tarde gracias por tu apoyo con todo el eje 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 de la Cruz Roja Mexicana ahí voy con los comentarios estoy preparando ooooh ooooh Andrea, vamos a estar en mi consultorio vamos a estar en mis espacios y tenemos psicoterapia desde 150 pesos dependiendo la especialidad que quieran y el psicólogo que les toque pero desde 150 pesos muchas gracias por apoyarnos ya estamos aquí de regreso y muchas gracias por el interés nos están preguntando cuáles son los costos los costos son realmente la mitad de lo que nosotros cobramos habitualmente hay quienes su costo habitual llega a ser 400, 600 pesos, 800 en lo personal son 60 dólares mi consulta individual 85 mi consulta de pareja y en el fin de semana va a ser el 50% en mi caso 30 dólares y en el caso de otros psicólogos que decidieron bajar sus costos estamos dándolos hasta de 150 pesos entonces todo depende con qué psicólogo quieras por eso es que somos muchos y tenemos muchas opciones si tú quieres temas de sexualidad entonces son conmigo si quieres temas de pareja son con Paulina si quieres temas de tus niños pues por supuesto eso es un costo menos alto y eso es van con Ariel si quieres adultos mayores van con otro psicólogo y así sucesivamente entonces los costos son desde 150 pesos pero insisto depende con qué psicólogo elijas no todos son de 150 pesos y afortunadamente tampoco todos son de 30 dólares lo que sí queremos es juntar mucho dinero entonces ayúdanos porfis en verdad todos los psicólogos han participado al menos dos años en Dile Déjalo Ir lo que significa que tienen más de 3, 4 años de terapeutas al menos la mayoría de ellos obviamente estamos las vetarras del grupo bueno a mí sí me puedo decir vetarra pero Paulina también ya tiene mucho tiempo de experiencia que ella es la que se va a encargar de temas de pareja y todos, todos, todos somos psicólogos somos psicoterapeutas seguimos en entrenamiento seguimos en capacitación y a esto nos dedicamos y lo amamos y lo estamos ofreciendo totalmente para las personas damnificadas para nosotros es ofrecer totalmente nuestro trabajo pero para ti es que tengas un servicio de calidad al 50% del costo de verdad es que tenemos la intención de mostrarles las cuentas de ser abiertos con todos pero que nos apoyen ¿sabes? o sea, la intención de nosotros es poder buscar a ver están buscando muchos víveres están buscando muchas otras cosas pero hay otras necesidades que no se están cubriendo por ejemplo veía a alguien que me pareció súper creativa que dice oigan pues la gente está aburrida la gente está preocupada la gente está sin nada hay que hacer algo y entonces buscaban cómo hacerles ludotecas a los niños que digo me parece muy divertido la verdad es que no sé en dónde estén y ahí es lo que me parecería como delicado si tienen el espacio para todo esto pero por ejemplo ya hay un grupo de personas que están juntando juguetes estaba viendo un movimiento de los artistas en México que están convocando para ir a contar cuentos para ir a hacerles obras de teatro para ir ¿sabes? a buscar otro estado de ánimo entonces a ver no todo es nada más enviar latas ¿no? por favor y en una de esas también manden toallas sanitarias hay muchas formas en las que podemos ayudar nosotros queremos mandar medicamento y queremos más que mandar el medicamento dar el dinero a quienes nos van a comprar el medicamento allá y las van a llevar a las comunidades de Morelos y de Puebla que precisamente ahí están en este momento y que yo también tendría que estar allá entonces ayúdanos a llevar esa ayuda ayúdate a tener una mejor calidad de vida ayúdate a sacar ese problema que ya tienes tanto tiempo cargando tienes no sabes cómo terminar con tu relación de pareja tienes estrés en el trabajo tienes problemas con tu pareja tienes problemas con tus hijos tienes problemas con tus papás tienes crisis existencial tienes estrés te super asustó lo que pasó con el temblor tienes insomnio no sabes si cambiarte de trabajo vale que cualquier cosa en la que tú necesites una perspectiva distinta este es el momento sábado y domingo ¿quieres saber el teléfono para que pidas información 681-1993 681-1993 múltiples psicólogos a tu disposición regresamos al tema que bueno dicen bañarse que las posiciones en el camino cambia bueno a ella le gusta bañarse en pareja nos dice alguien más a mí me encanta cuando ella está acostada del lado y yo hincado así tengo una vista fenomenal ajá fíjate que es una variación de esta posición que le llaman la bazooka que es como cargando la pierna entonces bueno si ella está acostada de lado y tú estás hincado pues es bastante como dices tú una muy buena vista ¿no? panorámica vamos a ver qué más nos dicen porque bueno estamos como les decíamos transmitiendo desde facebook donde nos dicen a ver a mí todas las posiciones pero la entrelazada ahorita lo voy a poner a ver qué es lo que nos dicen también nos puedes escribir en el 681 1993 681 1993 es nuestro teléfono en cabina y el 664 123 69 69 es nuestro whatsapp así nos puedes escribir y puedes enviarnos rápidamente una de nuestras preguntas de hoy es ¿cuál es tu posición sexual favorita? dice a mí todas las posiciones pero la entrelazada a ver cuál es la posición entrelazada para ti porque bueno esa es luego otra onda de que todo mundo le llamamos diferentes a las posiciones dice Jaime Roberta la posición 69 es excitante y la de perrito fabulosa me gustan las dos claro las dos tienen su super ventaja ¿sabías tú que no todas las personas disfrutan del 69 porque les es complicado poder concentrarse entre el estar dando placer y recibir qué interesante es esto ¿no? o sea no todas las personas sienten igual y se pueden conectar y entonces muchas veces lo que están esperando es que la otra persona deje de hacerlo para entonces poder empezar a hacerlo ¿no? o viceversa o dejar de estar estimulando a la otra persona para empezar a sentir que lo estén estimulando y entonces bueno sí definitivamente el 69 es una deliciosa posición nos dice alguien más nos dice Martín a mi esposa el sexo oral y luego calvalgar o de jinete y vuelve a poner otro mensaje que dice a mi esposa el sexo oral hasta llegar al orgasmo y a cabalgar o de jinete fíjate que esta también es una pregunta interesante ¿te gusta arriba o abajo? tal cual es de verdad hay muchas mujeres que les gusta solamente cuando están arriba por la sensación de control por la sensación de poder porque pueden estimularse tal y como quieren entonces abrimos también esta pregunta ¿te gusta abajo o te gusta arriba? eso me parece también interesante que nos lo compartan acuérdate nuestro whatsapp es el 664 123 69 69 nos escribe un anónimo es la primera vez que nos escribe y dice Roberta me encanta ella acostada boca abajo y yo como cruzado arriba de ella a ver no estoy entendiendo me encanta ella acostada boca abajo y yo como cruzado arriba de ella ustedes están entendiendo esta yo no la entiendo no puedo entenderla si ella está boca abajo y yo como cruzado arriba de ella y dice si de enfrente bueno a ver si alguien nos explica esta a ti cuál es tu posición sexual favorita y te gusta abajo o te gusta arriba por acá nos dicen que debe de ser como una como una un símbolo de más con sus piernas dobladas no 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 entiendo vamos a darle chance a que nos explique porque no no lo entiendo pero a ver tú que nos dices otra posición es que esa también es otra cosa hay como miles de cientos de posiciones y entonces de repente te vas encontrando una por el camino y a veces las cosas y las formas de encontrarte la posición es tan extraña que ya sabes como que de repente te caíste o te no sé este se te bajó la pierna de la cama y descubriste que oh dios no que bien o sea entonces puede de repente darte cuenta que ay mira esa estaba maravillosa estaba maravillosa nos dicen por acá por periscope que mande fotos para si la entendemos no a ver tenemos un mensaje de audio espero que no me vayan a decir este leperadas y cosas que luego me regañen en cabina no pero vamos a puede de repente darte cuenta vamos a eso por supuesto que como se dieron cuenta es que también tengo prendido esto vamos a ver qué es lo que nos están diciendo por acá en whatsapp también nos puedes mandar whatsapp si tú prefieres escribirnos o hablarnos para nosotros lo podemos convertir de la misma forma Roberta es como si fuera dos tenedores entre las entre las dos esa es la posición que el perro ahí a boca abajo y el y el de arriba como si fuera tipo perrito pero a los dos como tipo X esa fue la explicación que nos dio Beto de la posición de el este anónimo yo lo que opino es lo siguiente esto nos tiene que quedar de tarea todos tienen la tarea de ir a probarlo el fin de semana para que el lunes me expliquen cómo fue no supuestamente es que es boca abajo entonces dice alguien salió lo mismo y lo dice alguien más ya me quitó las ganas solo de pensarlo no pues hay que intentarlo lo que yo siempre les digo es hay que intentarlo o sea qué es lo peor que te puede pasar por supuesto siempre y cuando la persona no tenga dolor no no esté lastimando a tu pareja o no te esté lastimando tú pero qué es lo peor que puede pasar por dios que te sueltes riendo y digas tú ay esto jamás en la vida no cheja loca no le vamos a hacer caso a sus posiciones creo que o sea no pasa nada de verdad al contrario te terminas riendo o te terminas este frustrando qué más no esa es este algo que hay que intentar lo peor que puede pasar es que te diviertas y el sexo por supuesto que también debe de ser divertido claro que también tiene que ser divertido porque llegamos a la conclusión de que tuviera que ser serio no quién más nos dice otra posición sexual quién más nos dice si le gusta arriba o si le gusta abajo seguimos recibiendo tus whatsapps 6 6 4 1 2 3 69 69 repito 6 6 4 1 2 3 69 69 regresamos aquí con más en íntimamente con roberta ven a platicar con roberta medina llama 682 34 50 y de san diego 6 19 88 2000 la fuerza la fuerza de la naturaleza anda en un poquito nuestra tierra una vez más ¿cuál es su posición favorita? chicos oigan por favor por favor ayúdenos a compartir personas que nos ven en facebook ayúdenos a compartir la imagen de que vamos a estar dando este que vamos a estar dando terapia el fin de semana ahí está nuestra imagen seguramente arriba de donde me estés viendo si es alguna de las páginas o el perfil porfis ayúdanos a compartir somos 5 psicólogos estamos este fin de semana y me encantaría que todos estemos repletísimos de consulta para poder generar dinero para mandar para allá entonces porfis ayúdanos a compartir la imagen ahí está compártela con todos tus conocidos la verdad es que todos necesitamos ayuda psicológica en algún momento porfis porfis comparte esa imagen con esto entonces yo necesito el camasurta la de pie demostremos que unidos hacemos más TV Azteca Baja California Grupo Salinas te invitan a sumarte a Movimiento Azteca número 100 para apoyar a la reconstrucción de viviendas y escuelas afectadas por los circunstancias citados en México agude a cualquier banco azteca y por cada peso que dones Grupo Salinas aportará otro número de cuenta 27 11 11 11 11 17 relación social fundación TV Azteca AC es momento de ayudar unidos hacemos más compartan porfa la imagen porfa compartan la imagen y también díganos cuál es su posición sexual favorita cuál es su posición sexual favorita aquí está la foto vamos a ver si las voy a poder tratar de poner el video buscas placer y no se pierda la transmisión de lo más la foto la foto de Gracias.